buenas bienvenidos una nueva vida reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montonazo recuerden que abajo en la descripción van a tener que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por allá bajito las van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial que estamos reaccionando en este momento lo van a tener por allá bajito lista de reproducción por este lado o por este lado vamos a tener lo que es una lista de reproducción de manuel carrasco si quieren pasarse por ahí y también otra con entrevistas que estoy haciendo varias y voy metiendo en varias diferentes despertate lucho son las ocho y no las nueve y media así que nada eso recuerden que les voy a dejar esa lista de reproducción pueden suscribirse al canal darle a la campanita para que te llenen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto ayudan muchísimo con esas pequeñas cosas y bueno vamos a comenzar a reaccionar a esto y antes que nada antes que antes de empezar a reaccionar a ésta creo que va a ser bella porque ya estamos acá hablando de manuel carrasco voy a mandarle un enorme salud y ximo enorme enorme gigantesco espero subirlo a subir el lunes me parece espero poder subir el lunes porque tengo un montón para para editar cruzó los dedos hoy está cumpliendo años en la querida y bellísima maría te mando un besote enorme muchísimas gracias por estar formando parte de este pequeño canal acá que va creciendo así un poquitito y nada estoy súper súper contento de haber conocido a vos y a las pequeñas este nada muchísimas gracias agradezco un montonazo agradezco un montonazo que sigas estando acá y cuando candela si chiquitito 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 y ahora estamos creciendo un poquito más estas están acá este por esa dulzura de cada vídeo de cada cada comentario de esa aceptación por estar mirando todos los vídeos estar apoyando estar conociendo artistas estar ahí comentando este punto de vista muchísimas gracias espero que en algún momento simple es y sea este otro año o el otro pueda viajar hasta allá poder pasado en los momentos ahí y tener recuerdos ahí con vos y con las pequeñas y carmen y todos ahí vamos a ir así que era pesotes enormes muchas muchas felicidades pero que lo hayas pasado lo esté pasando súper bonito y así que bueno hoy no ayer seguramente no mañana no si te lo sube el lunes va a ser ayer y te lo sube si entendés hoy que lo pases bonito si lo ves mañana o pasado los días anteriores jajaja perdón soy malo con todo así que vamos a empezar a reaccionar a esta entrevista manuel carrasco entrevista más bonito es querer me dijeron de pequeño vamos a darle play esperen que hay señores estamos en exepm y me da muchísimo gusto saludarlos es viernes viernes 29 de noviembre me enteré que por las redes y por lo que estaba manuel carrasco en nuestro país dije no 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 a ver paren prensas como decían antes tiene que venir manuel carrasco a saludar a la gente de exa por favor siempre es un placer ya tú lo sabes siempre es un placer estar compartiendo contigo traer mi música venir a este maravilloso país cuéntame manuel cómo cómo está manuel carrasco de la vez pasada que viniste que estuviste en el concierto que estuviste en el programa no se lo orden si fue primero el programa luego el concierto y te he visto trabajar muchísimo nuestro país bueno siempre nunca nunca es suficiente no siempre y además que vengo con mucha alegría aquí ya sabes que en febrero tendremos el concierto y estamos viniendo un poco para que cada vez más gente nos conozca aquí disfruten de mi música y lo estoy gozando porque además como bien estábamos hablando antes fuera de micro es una experiencia vital muy muy bonita muy enriquecedora para mí cuando estarás en febrero cuéntame bueno el 8 de febrero estaré en la ciudad de méxico el 9 en monterrey estaré y el 7 el 6 en guadalajara acá en la ciudad de méxico dónde en el teatro metropolitán muy te quiero platicar al público algo soy fiel testigo que este hombre hay que verlo en vivo ok sí o sea no hay manera no se equivoquen no sálganse de las plataformas sálganse de los streamings y vayan a vivir en vivo la experiencia de la manuel carrasco que de verdad te viste te vi en españa y luego acá en el concierto ex que subiste en vivo totalmente es verdad fenomenal fue increíble la verdad que estamos de celebración porque acá acabamos de sacar el dvd de de aquel concierto mítico que viniste de madrid sí 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 y es una pasada ver las imágenes que revivir todo aquello no y la verdad como como bien sabes fue una gira muy muy bonita y que por suerte vamos a tener la alegría de poder compartirla con el público mexicano que bueno estar viajando por todos los países no hay que lo reciban así tomó súper hermosísimo con los brazos abiertos es muy bello bueno usted no usted no lo no lo ven pero ahí están los conciertos que me regalaron las pequeñas ya voy a tener ya voy a poner poder poner arriba unas estantes y los voy a poner ahí abiertos quiero ponerlos este nada y tengo que buscar como les dije a las chicas les mando un mail a las pequeñas que tengo que buscar en el tengo como no es un ático es como la parte de arriba del techo pero no es el techo no es un ático tengo un montón de cajas y tengo que buscar mis reproductores de tengo unos portables reproductores de dividir para poder enchufarlo a la compu porque está esta compu las compu son más nuevas y ya no tienen reproductor de dividir ni ni nada y yo tengo las mías que son portables y tengo que subir al allá arriba y buscan todas las cajas que tengo tengo millones de cajas ahí arriba este y bajarlas así los puedo los puedo disfrutar por favor no necesito disfrutar quiero quiero mirarlos y escucharlos y nada y cuando lo vea y las chicas y me dijeron que me van a hacer preguntas sobre eso así que ahí tenemos que que este que ver eso así que quiere comentar que hay atrás también el conquistó un aunque éste no aunque ustedes no lo vean están ahí atrás conmigo están ahí se ve muy lejano si no sé por qué se están lejano está acá al ladito y se ve como muy allá pero bueno adiós hubo muchos estadios plazas de toros de hecho nos dieron el premio a la mejor kira la semana pasada teniendo un récord de asistencia de 350 mil personas que españa no es tan grande es decir y fue una pasada es que ha sido de verdad un verdadero sueño y acá 350 mil personas wow es un teatro muy bonito de lo que es el centro de la ciudad que tiene una acústica maravillosa y que te ilusiona no creo que recordar que hace unos años vi a julieta venegas allí tiene como unas figuras y es un trato de hace mucho tiempo muy impresionante porque un teatro con tanta butaca siempre impresiona pero a la vez cercano y eso me gusta yo creo que me manejo bien también en este tipo de formato y creo que las canciones quizás también más intimistas le dan un toque especial no es el tipo de sitios y sabes que yo siempre he dicho a no el que es un teatro con ese con esa acústica la antigua que era es que esa es la magia de los teatros no esa es la magia pues creo que es algo muy distinto a estar en un en un estadio o en algo creo que esto lo hace más íntimo porque hoy ya los teatros los hacen con paneles especiales y unas lonas para que entonces el sonido se ahogue no sé dónde no es un teatro que que te da la acústica lo viejo y lo hecho del teatro y que está vivido está vivido porque cada teatro está formado para para que al público les llegue de una manera eso lo estuve viendo hace un montón no me acuerdan que fue la escuela me parece que fue que los crean de una manera que la acústica es algo por eso los quienes hacían obras y demás en esos teatros no necesitaban un micrófono porque al estar tan bien diseñados la voz vuela por ahí adentro se nota se nota contrabilita verdad pero verdad a mí me gustan más los teatros así que los nuevos además porque son más bonitos pero aparte porque tienen mucha más vida y eso se nota se notan las bambalinas se notan cuando entras lo que lo que respiran lo que huele se nota en los años eso me encanta fíjate que en madrid fui a uno que estaba antonio rosco con un show ahí latino se llama la latina la latina es un teatro muy chiquito así pero muy cercano y se escucha en la acústica de raíz no de cimiento y además que en un teatro así puede cantar a capela es decir sin micro sin nada y te oyen es lo que les decía vieron que no se necesitan micrófonos porque tienen algo que lo hace especial escucha yo he podido comprobar en muchos de los teatros similares así poder cantar a capela y la gente le llega muy bien oye que nos cantas porque estás aquí temprano en esta mañana viernes la gente pues mañana cierra el mes porque estamos en 29 mañana es 30 y empiezan diciembre entonces traen como ánimo de escuchar a carrasco temprano bueno vamos a cantar una canción este segundo sencillo que traemos que se llama qué bonito es querer que es un canto a la amistad venga toda la gente que queremos dice así vamos aquí voy a traer y voy a tener otra parte hay otra parte que demora como 30 minutos aproximadamente del mismo de ex a pero elegí esta canción justamente por la canción tiene un cañón de alegría disparando en los ojos y todo aquel que la mira se llena de amor es el ángel de la guarda para los demonios les juro que no les agero todo es corazón tiene la vida más vida si la tienes cerca es el paraguas no te baila el agua sin más tiene la risa que alivia todos los problemas es esa palabra que escucha cada suspirar es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad vierte un ratito en la herida por eso es mi amiga para bien y más qué bonito es saber que siempre estás ahí quiero que sepas que voy a cuidar de ti qué bonito es querer y poder confiar afortunado yo por tener tu amistad es la orillita del agua vencida que rompe cuando se pone valiente no sabe frenar no tiene miedo a la gente lucha en el desorden tiene justicia canalla por la libertad es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad vierte un ratito en la herida por eso es mi amiga para bien y más qué bonito es saber que siempre estás ahí quiero que sepas que voy a cuidar de ti qué bonito es querer y poder confiar es este tipo de canciones no solamente porque la canción ya es hermosísima sino que esto es todo como lo saben la guitarra acústica el piano y la la armónica son como cosas que me dejan volando y acá estoy como estoy como disfrutando mucho poder confiar afortunado yo por tener tu amistad ella no supo qué hacer cuando la derrotaron ella aprendió de las lágrimas harta de llorar por ello tiene ese brillo y el grito de un faro es el paso pa'l caminito perdido a encontrar qué bonito es saber que siempre estás ahí quiero que sepas que voy a cuidar de ti qué bonito es querer y poder confiar afortunado yo por tener tu amistad que bonito es saber que siempre estás ahí quiero que sepas que voy a cuidar de ti qué bonito es querer y poder confiar afortunado yo por tener tu amistad ¡Andale! 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 ¡Se los dije! A este hombre hay que escucharlo en vivo pedazo de artista, carajo ¡Maravilla! Oye, te voy a decir una cosa ¡Qué subidón! ¡Qué subidón! ¡Hombre, Manuel! ¡Qué subidón! A mí me encanta porque en este programa descubrí que la comunicación visual para el artista es importantísima de hecho cuando cierran los ojos yo creo que es cuando salen las musas cuando las hadas vuelan y cuando la imaginación fortalece la canción yo creo que sí, que hay algo ahí que saca uno desde dentro cuando está uno más para uno mismo es curioso, pero llega a tocar más fuera es increíble y ahora, cuando están siempre dos músicos la comunicación visual cuando están en plena canción es importantísima y es que hay que presumir que saca Pablo Sebreán Pablo Sebreán que además es productor del disco productor del disco, de este disco y de Bailar el Viento del Anterior de canciones como Ya No, que sonaron aquí es un maestro en todo lo que hace y realmente tenemos una historia muy bonita porque llevamos casi cinco años viviendo casi un sueño es un gran amigo, un gran hermano y un gran profesional además un gran músico ahí entendí porque también él cerraba los ojos entonces dije, hay un voladero de hadas y de magia por aquí con la canción conexión sí, sí, totalmente es que ayer estuvimos tocando en otro lugar y nos dio un ataque de risa, Jesse sí, pero nos llevamos veinte minutos, no podíamos no pude cantar, intenté cantar como cuatro o cinco veces y tuvimos que parar no podíamos, esa comunicación o sea, mejor cerrar los ojos porque como nos miremos te van a decir y vamos a tener que parar eso es, eso es, eso es oye, justo a ver hermano, ¿con qué canción vas a cerrar tu concierto en México? ¿qué canción es la cereza del pastel de tu show? bueno, mira, el show se acaba con la canción que acabo de cantar no, ¿de veras? sí, sí ¿y con cuál abre? abre con Me Dijeron de Pequeño es la canción, bueno, es mi canción más personal, te diría ¿la escuchamos? vamos a escucharla ¿te acuerdas del tono? sí, pero vamos aquí estamos justo en esto, coordinando tonos ¿dónde era yo? en la dos no, yo era en el 7, creo yo me acuerdo que era el 7, ¿eh? sí, 7 sí, lo veo, lo veo mira que bonita, esta canción es muy personal me dijeron de pequeño ¿dónde vas que tú no puedes? y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas me escondía de mí mismo me buscaba entre los míos me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero o me saltan de repente las alarmas del naufragio y me sale defenderme por el miedo a tanto daño amigos enredaderas artistas del postureo regalarte los oídos forma parte de su juego y me canso de las luces de la gente, de mentira de sus palabras me aburro de los guays de pacotilla y si vas a ir de digno peínate pero por dentro ponte guapo pa' ti mismo no te engañes si no es cierto hay un barco a la deriva en las dudas que me asaltan seguiré su travesía entonando las palabras y quiéreme como te quiero es decir más que a mí mismo pero quiérete primero y será fuerte el idilio no me busques en la luna ni en el espacio infinito no hace falta decir que yo no estoy hablando porque yo estoy disfrutando completamente miren mis pelitos pocos pelos que tengo están todos así porque estoy disfrutando mucho que volando a ras de suelo me encontraras aquí mismo y para que quede claro por si algunos no entienden eruditos y entendidos que mi acento en mi ADN que no es ninguna bandera que es una canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna si levanto la mirada sé que voy a verla a ella tan dispuesta a la batalla que no necesito estrella que me alumbre en el camino y que guíe cada paso lo único que necesito es este amor desesperado soy de los que nunca creen de los que apuestan por otros a veces me cuesta verme cierro mi propio cerrojo aprendiendo con más hambre de los logros y fracasos todavía veo al niño por los charcos reflejados y quiéreme como te quiero es decir más que a mí mismo pero quiérete primero y será fuerte el idilio no me busques en la luna ni en el espacio infinito que volando a ras de suelo me encontraras aquí mismo pero cuando encuentro espacio en los escombros resucito aunque pierda siempre gano nunca me des por vencido cuántas veces intentaron que vendiera mis principios menos mal que no pudieron arrancarme de mi sitio y para que quede claro por si algunos no lo entienden eruditos y entendidos que me acepto en mi ADN que no es ninguna bandera que es una canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna uff 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 hombre tengo que pararme aplaudir mira uff uff no tengo que decir que estamos de pie todos no hombre que pedazo de canto emocionadísimo wow wow uff muchas gracias que atiste hermano uff 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 déjame recuperar el aliento uff que emoción que bonito wow que bonito que generes eso hermano es muy bonito esta canción es verdad así fue es así es así oye es la magia de las grandes estrellas que puedan mover esos sentimientos en el ser humano que así como nosotros aquí se puso bien la cabina entera el estudio y todo me imagino que el coche la gente va en el coche que está en el gimnasio se cayeron de la caminadora este le picaron al delete en la computadora por error este muchas gracias que atista Manuel gracias por estar acá muchas gracias hemos disfrutado mucho hablando de eso de la música de la vida de las cosas que nos ocurre y que nos ocurre a todos verdad oye voy a pocos conciertos pero voy a ir al tuyo ole ole de verdad este muchas gracias es imperdible no hay manera de que se pierdan a Manuel Carrasco en vivo el teatro metropolitano además por recibirnos siempre con tanto cariño de verdad me siento como en casa y te agradezco de verdad tu cariño gracias por estar acá felicidad gracias 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 a todos vamos a continuar con el programa ok que bello que bello me encantó me encantó completamente super bonito el clima que se generó las canciones que eligió para poder cantar acá estas versiones así acústicas son super bellas son para volar más todavía de lo que ya volas cuando escuchas la canción este de estudio o la versión de estudio o la final como le suelen decir igual tiene una magia tiene un decir y tiene un ángel súper bonito me encanta completamente no puedo decir más nada a mí completamente comentenme que les pareció esta pequeña entrevista si la conocían o no la conocían espero que no la hayan conocido si también están como mirando algo por primera vez no creo igual si son fan ya la seguramente la conocen así que besos enormes muchas gracias por mirar súper ultra mega feliz cumpleaños María espero que lo estés pasando súper bonito hoy o mañana o ayer nos vemos